hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 que tengan un bendecido día tarde o noche mientras me escuchan vamos a hablar a lo siguiente y es que me extraña demasiado la actitud de los estados unidos porque voy a hablar de la ofac resulta que la ofac acaba de dar una buena noticia para algunos venezolanos pero una mala noticia para otros la ofac el día de ayer 20 de enero 2022 extendió hasta enero del 2023 la licencia que protege a Cidgo o sea se fueron sobre la decisión del último juez que había dado la orden de liquidar esos bonos de PDVSA 2020 para pagarle a las personas que invirtieron para apoyar a Juan Guiso en su momento y resulta que ahora no ahora los van a encartar hasta el 2023 eso es como que tú tengas los ahorritos ahí guardados y cuando tú los quieres retirar te digan no no puedo no puedes qué pena no lo puedes vender nosotros no te lo vamos a comprar y no lo puedes transferir a nadie aun cuando un juez ya había dado la orden la ofac dice que no la ofac que es la máxima autoridad en cuanto a asuntos económicos en cuanto a propiedades en cuanto a bonos en la que dijo no no los toca gracias a esta prórroga se salva Cidgo porque ustedes saben como les he dicho que aun cuando Cidgo ha tenido ingresos Cidgo los que han manejado las juntas ad hoc y el mismo Juan Guiso han dilapidado los ingresos de Cidgo se han llevado a los reales y no han invertido en el mismo caso de Rafael Ramírez en Venezuela no han invertido en Cidgo no han repotenciado Cidgo no le han hecho mantenimiento a Cidgo y aparte de eso pues se pusieron a vender unos bonos para generar liquidez un liquidez extra que se perdió vuelvo y repito en las manos de Juan Guiso y entonces ahora los ahorristas o las personas inversionistas que quisieron depositar su dinero en estos bonos esperando que Venezuela cambiara de gobierno porque es que así es como comenzó esto los que compraron la mayoría de los bonos pensaron en el cuento chino que les metió Juan Guiso del gobierno de transición de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres y la gente dijo bueno yo voy a invertir porque ahorita Cidgo pues tiene un valor pero cuando se recupere la economía al cambiar obviamente la cabeza del animal este que está en el modo de Cúcuta que regenta el país al cambiar la administración vendrán las inversiones se levantarán las sanciones y bueno comenzarán a trabajar y las ganancias van a ser increíbles y la gente apostó a esto y compró bonos conocidos como los bonos 2020 para apoyar esta campaña libertaria que iba a hacer Juan Guiso que no iba a pasar de diciembre del 2019 él iba a dar nombre iba con todos los hierros y por último dijo no en diciembre del 2020 antes de diciembre si salimos de la usurpación pasó el 19 pasó 2020 pasó 2021 y ahorita pues entonces cambió las reglas eliminó el cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres y ahora está en una nueva ideología permaneceremos por el decreto de la transición hasta que maduro salga o sea si maduro dura 50 años bueno 50 años nos quedaremos ahí manejando Cidgo y exprimiendo a los venezolanos entonces lo que me parece contradictorio es esto la oficina de control de bienes extranjeros por sus siglas en inglés como OFAC del departamento del tesoro de los estados unidos prorrogó por un año más la licencia que prohíbe la venta de todos los activos de Cidgo la filial de petróleo de venezuela pede besa en el país norteamericano esta información fue compartida por el embajador chimbo va ahora entre comillas de venezuela ante los estados unidos otro personaje corrupto como lo es carlos vecchio y su esposa si ustedes supieron la información que ya les he compartido antes en cuanto a la fundación que maneja carlos vecchio y la esposa lo que han hecho es saque y saque real quien explicó en su cuenta de twitter que la empresa sería protegida por un año más un año más frente a la deuda que contrajo en un documento publicado en la página web del departamento del tesoro de eeuu se especifica que gracias a la extensión de la licencia general de toda transacción referente a la venta o transferencia de activos de Cidgo por cualquier motivo relacionado a los bonos PDVSA 2020 quedan prohibidas esta medida impide así que los tenedores del bono PDVSA 2020 que establecieron como colateral en caso de impago los activos de Cidgo puedan tomar la empresa y vender los activos para poder cobrar las deudas desde julio del 2018 después de que eeuu aplicó las sanciones contra PDVSA la OFAC le emitió una licencia especial para proteger los activos de Cidgo desde entonces se renovó en numerosas ocasiones y ahora tendría vigencia en al menos hasta el 20 de enero del 2023 ok como te digo esta licencia le da prórroga a juan guiso para ver que resuelve opone a producir Cidgo para que pague con los ingresos la deuda los bonos de la deuda yo consideraría si yo fuese la mini el presidente o el administrador yo consideraría invertir en Cidgo porque Cidgo no está bajo sanciones invertir traer petróleo hacer la refinación vender sacar que se yo comprarle a los países que vendan barato el petróleo hacer todo esto repuntarla a Cidgo como exportador de petróleo inclusive recuerde que todo lo que casi la mayoría de lo que producía Cidgo se lo compraba directamente a Estados Unidos entonces hacer el y hacer una buena inversión hacer mantenimiento e ir llamando haciendo la listica e ir llamando a estos tenedores de bolsa quieren retirar su dinero y irles pagando poquito a poco póngale que este mes se paguen 100 el otro mes se pagan 200 dependiendo de cómo va subiendo los ingresos se pagan el número de tenedores de bolsa de esos bonos eso lo haría yo es la manera viable para ir quitándose las deudas de manera que cuando llega el 2023 se le ha pagado a todo el mundo no se le debía a nadie y Cidgo se salvó pero bueno cada cabeza un mundo cada mundo una cabeza bueno cada quien hace lo que se arropa hasta donde llega el cerebro no por así decirlo no sé qué opinas al respecto me voy con la frase del día la frase del día dice lo siguiente hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada y sabe que la gente no valora lo que tiene yo no sé si ustedes vieron el vídeo de esta que está en instagram de esta señora que por allí sale embriagada y choca un carro se baja deja a los tres niños en el carro y así embriagada se baja dejando el carro en marcha y se va por un despeñadero por una por una un despeñadero pero no tan tan profundo bueno una persona que no valora lo que tiene no es tener valor sobre los hijos quiso tratar de huir en medio de su embriaguez se le olvidó que los tres niños estaban estaban en el vehículo y uno dice guau y a esto se le llama mamá o sea cuando vemos en la naturaleza que los mismos animales protegen a sus hijos con su vida esta quiso evitar que la que pasara algo por la cuestión del choque y entonces quiso darse la fuga y bueno definitivamente la gente ha perdido el valor lo mismo ocurrió que en el caso de colombia con el estilista y la mamá oye yo digo hay dónde están los principios y valores el valor hacia 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 los seres queridos hacia papás a mamá hacia el hermano todo por dinero ah por quedarse con una fortuna de miles de millones de pesos colombianos así como si no definitivamente nuestra sociedad está cambiando y a mí me preocupa mucho eso me preocupa porque todo el mundo como le digo como dijo la frase la gente sabe el precio de todo pero no valora nada no valora nada el valor de la amistad el valor de la sinceridad no hacen falta valores está de acuerdo conmigo verdad un abrazo rompe costillas te quiero mucho si no te has suscrito al canal suscríbete gracias por ser parte de ese 12% de personas que se queda hasta el final del vídeo es que ahora mismo van a hacer conmigo